Ah, pata en alto, pata no en alto Oh, mucho mejor Como algunos de ustedes saben, no todo salió bien el fin de semana Y ahora estoy parcialmente lesionado Y con el celular destruido, pero esto, esto fue pastel Bajando parva, entre curva 16 y 14 Logré meter mi dedo gordo del pie Entre el pedal y una raíz Si bien no fue porrazo, fue un trancón súper doloroso Recién hace un rato que aché que el golpe no está grabado Pero sí está grabada mi expresión cuando veo mi dedo Y veo que no estaba reventado Les cuento de pasada que el circuito de parva Que es del arriero hasta la curva 1 Está filete, pero está súper peligroso Porque hay mucha zanja nueva y mucho rocón suelto Además planeo cambiar mis zapatillas Porque las que estoy ocupando actualmente es como si estuviese ocupando chala Y de lo que alcanzamos a grabar se viene pronto el video del bike park parva Ok, ya que no puedo andar Voy a responder una pregunta que me han hecho bastante Doble o rígida Hace un par de meses fui al Durano Y me tocó escuchar a una niña que estaba hablando de un sopololo Sobre que se quería cambiar de bicicleta Pero que todavía no la dejaban Qué loco con la afirmación Así que de sapo le tuve que preguntar qué onda Me había dicho que un pro le había recomendado que no cambie aún su bicicleta Quedó un poquito desconcertado Pero se me ocurrió la pregunta más gloriosa de todas ¿Qué quieres hacer arriba de la bicicleta? Ella me dijo que quería competir a futuro Así que la idea igual me hizo bastante sentido Una bicicleta rígida te va a sacar una serie de habilidades extra Arriba de la bicicleta Porque simplemente son más difíciles de andar No perdonan tanto como una doble Y siempre van a querer sacar tus patas de los pedales Así que como consecuencia Vas a aprender a copiar mejor con las piernas Vas a sacar una serie de técnicas Para tener los pedales pegados a las patas Y en general va a mejorar tu técnica A la fuerza Luego le comenté mi opinión personal Que básicamente que si quieres competir Dale, me hace sentido Pero si queréis pasarlo bien arriba de la bicicleta La doble es mi primera opción Las primeras veces que salíamos a andar con la bala al cerro Teníamos dos bicicletas disponibles La mía que era doble suspensión Y la de mi hermano que era una rígida Para la subida en la bala podía elegir la que quisiera Pero para la bajada Ella siempre iba a bajar en la doble suspensión ¿Por qué? Porque quería tener las mejores posibilidades De enganchar a la bala con el deporte Y creo que todos sabemos Imaginamos cómo va rebotando la rueda trasera Una rígida en la bajada Así que si quería que ella lo pase bien Que para mí es lo principal Tenía que bajar en la doble Y así de pasada disminuíamos la probabilidad de un porrazo No me malinterpreten aquí No digo que la doble sea mejor O que la rígida sea mejor Todo depende de las preferencias de la persona Y personalmente cuando chico Competí un par de veces en rígida Y la verdad es que tiene su encanto Dicho esto Les puedo comentar que las dos bicicletas Son dos animales muy distintos Mi recuerdo arriba de la rígida Era básicamente andar en la rueda delantera E intentar que la rueda trasera me siguiera Llevaba el peso mucho más adelante Arrilla de la bicicleta Porque la suspensión delantera Era lo único que le creía Para mantener un poco de agarre con el piso Yo andaba con plataformas Así que básicamente había que hacer malabarismo Arrilla de la bicicleta Para mantener los pies en los pedales Bajando los tobillos a fondo Y apretando el cuadro con los pies Una de las cosas que menos me gustaba Es que si vas fuerte Apenas ves lo que está pasando Tu cabeza rebota más que la rueda trasera Y el cuello no sé cómo no se te cae De tanto maltrato Ese andar es muy distinto a la doble suspensión Porque subiéndote a una doble De partida le crees a la rueda trasera Y básicamente tu peso va mucho más centrado en la bicicleta La rueda trasera no simplemente te sigue Sino que es un gran apoyo Y va bastante pega al piso A diferencia de la rígida La doble te consiente muchísimo Y básicamente tu habilidad Para mantener los pies en los pedales Se fuma Me acuerdo bastante de esas viejas técnicas Cuando llego muy fuerte a una curva Y está lleno de hoyo en la frenada Y ahí las patas se te tienden a salir Porque la bicicleta empieza a rebotar Así que de repente en la doble Igual tengo que estar recordando Esas viejas técnicas Sobre todo cuando hay fuerte Frenando arriba de hoyos Más allá de todo eso Son unos misiles Andan suave Perdonan muchísimo Te dan mucho agarre Y todo esto al final Hace que lo paséis mucho mejor Arriba de la bicicleta Finalmente a la Vale le gustó Tanto pedalear Que le compramos una bicicleta A doble suspensión de XC No nos fuimos directamente Por una endurera Por una serie de razones Que quizás podamos discutir en otro video Si te gustó esta nueva serie de video Dame un like Para saber si es que lo sigo haciendo Si tienes algún amigo Con el que quieras debatir este tema Compártelo Suscríbete al canal Para seguir viendo videos de este estilo Y ojalá mejorarme pronto Para que nos veamos en el cerro No, por suerte no Fue una raíz